Mucha gente, por ejemplo, ahí en la selva lacandona, hay una colorea que se llama el Pirú. A mí me sorprendió. Cuando la conocí, es una frontera con Guatemala, antes no tenía ninguna comunicación, no existía la carretera. Y resulta que era gente de Toluca y de Michoacán, así medio de los güeritos extraviados de Michoacán. Y dicen que por allá se perdió parte del ejército francés. Entonces, ver ahí güeritos de repente dicen, qué onda que hacen estos aquí. Pero pues pobres, los mandaron a la... Realmente los mandaron a... Supuestamente a poblar la selva lacandona. Entonces también la gente... Han oído hablar de las guacamayas, ahí en Playón de la Gloria. Las guacamayas, pues es el único sitio donde ya nada más quedan guacamayas libres. Y son gente de Oaxaca. De hecho, hablan hasta... Tienen su propio idioma. Y este... Y los empezaron a meter. Yo tengo unas fotos muy bonitas de... Aéreas de... Ahí de Playón de la Gloria. Y lo acabaron. ¿Por qué? Porque es gente que viene de crecer en bosques de pinos. Entonces no saben el manejo de la selva. Entonces se pusieron a arrasar con todo lo que podían. Para poder construir casas y meter ganado. Y ahí empezó ya la ruina de la selva lacandona. Igual en Campeche. En Campeche trajeron hasta gente de Torreón. Ahí en Campeche hay un nuevo Torreón. De Torreón Guahuila, me refiero. Este... En Campeche hay unas comunidades. Se les dio permiso a mucha gente de Guatemala. Cuando estaba la guerra de... De... Interna de Guatemala. Mucha gente de Guatemala se pasó a Campeche. Entonces hay varias colonias de guatemaltecos ahí en Campeche. Y así empezaron a poblar también la... La parte de la selva de... De... De Campeche. Y... Entonces... Fue... Ha sido devastador. Entonces ahorita los lacandones, por eso se les consideran como el dueño de los dueños de esa parte. Porque ellos eran de alguna manera los originales. Ahora hay que aclarar también la historia que estos lacandones que tenemos actualmente, ¿sí? Este... No son los lacandones chiapanecos originales. Los lacandones chiapanecos originales... Este... Entró, les aconsejo un libro que se llama La Paz del Dios y del Rey. De Jean de Vos. Es un libro donde entran los españoles a conquistar la selva lacandona. A imponer la paz de Dios y del Rey. Y la paz de Dios y del Rey consistía en que sacaron a los lacandones y se los llevaron acá por la Trinitaria. A un pueblo que se llama... Ay, Dios, no se me fue el nombre. Este... Y ahí los encerraron a todos los lacandones chiapanecos. Y entonces, este... Finalmente se revelaron los... Los lacandones, pero fueron masacrados por los uñones. Entonces, no caen ni uno. Y estos lacandones actuales son mayas, pero que vienen de Yucatán. Entonces, ellos se hablan del maya. El maya que se habla en Campeche y en Yucatán. Porque son... Su origen es justamente maya. Y esa parte interesante hace que ellos empiezan a utilizar de una manera distinta la selva. Porque ellos provenían de una... De selvas... Este... Bajas caducifolias. De la parte de media de Campeche y de Yucatán. Y se internan hacia una selva alta perenifolia como es la selva lacandona. Entonces, por eso, este... Ellos... Se adaptan a esta área. Porque ahí estaban las ruinas de Bonampag y Axilán. Bueno, de menos los de la canjada en Shansayab. También entran por otro lado los choles, que están ahí en la frontera corosal. Y finalmente los centales, ahí en Nueva Palestina. O que ahora le tratan de cambiar el nombre a Velasco Suárez, pero es Nueva Palestina. Ahí está complicadísima la situación porque en la selva lacandona... Bueno, la mayoría pertenece a los lacandones. Pero otra parte pertenece a los centales. Y toda la parte de lo que es de Axilán pertenece a los choles. Entonces, créanme, créanme que es un verdadero relajo. Un amigo lo definió muy bien cuando le dije que qué opinaba de esa área. Y me dijo, es que ahí es como la Torre de Babel. Cada quien tiene su idioma. En efecto, el cental, el lacandón y el chol. Que aunque tengan palabras, digamos que del mismo origen, porque los tres son mayas. Y la otra cosa es que no se llevan. Según esto, somos muy amigos. Ahí en la Nueva Palestina tenemos una sede. Y antes estaba la ingeniería ecológica. Y este... Fue bien curioso porque estábamos con unos lacandones ahí en Tres Lagunas. Y llegaron los estudiantes de Nueva Palestina. Y ahí cenábamos y todo. Yo estaba poniendo unas trampas, cámaras, trampa. Permítanme tantito. Y entonces mis alumnos se fueron a poner las cámaras. Y bueno, este... Me dijeron, no, las vamos a poner, no sé por qué, cerca de la Tres Lagunas. Se levantan los muchachos de Nueva Palestina y se van. Se van a... se regresan a Nueva Palestina. Y me quedo yo con los lacandones y me dicen, vayan a cambiar las trampas rápido porque estos son bien rateros. Lo curioso viene cuando en efecto se fueron y se cambiaron las cámaras. Fuimos a Nueva Palestina después, nos encontramos a los alumnos y dicen, no se confíen en eso, los lacandones son bien rateros. Me llevan. Entonces, se hablan, pero no se llevan. Bueno, pero ahora, lo que interesa acá es el manejo que ellos hacen sobre la selva lacandona. Últimamente, y así lo siento, se está perdiendo mucho la tradición de la cacería, ¿no? Antes tenía más significado. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya les llega... Muchos lacandones ya tienen refrigeradores. Y ustedes van ahorita a la selva lacandona, a la canja. Está ahí en Bonampak. Digo, sí. Este... Van a encontrar que hay muchísimos hoteles ecológicos. Casi cada familia tiene uno. Son como 160 familias actualmente los lacandones. Entonces, tienen... Tienen muchísimo turismo. Si ustedes van en vacaciones, no encuentran ni dónde quedarse, ni dónde poner una tienda de campaña. Y ya tienen ecoturismo. Creo que les conté lo de mis alumnos de Guadalajara, que los marearon en tres hectáreas. Entonces, pues hay ventiladores, hay internet, satelital. Una vez me tocó una española ahí que estaba como loca con su iPad buscando señal de internet. Pero nadie le dijo, es que me prometieron que había internet. Sí, señalita, había internet. El problema es que cuando está nublado, no hay internet, porque es satelital. Y pues créanme que la selva lacandona se pasa un buen tiempo con nubes. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene para ellos la fauna. De hecho, todos los animales, casi en su mayoría, los mayas tienen una taxonomía que consta de tres nombres. En vez de nosotros que usamos una taxonomía con dos nombres, es decir, el género y la especie, los mayas tienen tres nombres. Uno es, si es de utilidad, lleva un nombre. Ahora, si es de utilidad, ¿para qué? Como para comida y otro nombre. Y finalmente, lo que nos asigna. No me sé muchos nombres mayas, pero bueno. La cuestión es que, este... El primer nombre empieza por la utilidad que tiene o la no utilidad que tiene. El segundo nombre es, si es útil, es para comida o es para mascota o es para utilizar nada más la piel, porque no todos los animales... No todo lo que, como dicen, corre camino o vuela la cazuela. Por ejemplo, utilizan... Comen el caimán, pero no comen el cocodrilo. Entonces, eso es curioso. Entonces, el cocodrilo tiene otro nombre, a diferencia del caimán, porque el caimán sí se come. Y así, y así vamos. Y también, este... Las tortugas... También tienen su nombre, porque algunas tortugas se quedan como de mascotas y otras tortugas se las comen. Y pues también, depende de la especie, tendrá su propio nombre. Entonces, es una taxonomía muy, muy complicada, que pocas gentes han estudiado. El doctor Brent Berlín, ahí si lo quieren googlear, el doctor Brent Berlín, es un biólogo. Y él trabajó varios años ahí en la selva, sacando información sobre flora y fauna. Más de flora que de fauna. Porque él trabajaba para un laboratorio de Estados Unidos que le financiaba sus proyectos para saber que otros medicamentos se podían aislar de la selva lacandona. Alguien está pidiendo... Bueno, es que realmente me puse a platicar esto porque Toño pidió un poquito... Ah, está ya, mira, ya, justamente está llegando. Hola, Antonio, buenos días, chicos. Buenos días, disculpen. Estaban haciendo hacer en el laboratorio y se llevan un poquito de tiempo, estaba un poco sucio. No, estábamos platicando sobre la selva lacandona. Ahora los problemas originales. Y ahí, por ejemplo, en la selva lacandona se da un manejo, por cierto. El manejo que se daba antes era lo de captura de carbono. No me recuerdo cuánto dinero, pero era mucho. Era mucho dinero. Bueno, pero les decía, los lacandones tienen... No, también no recuerdo cuántas hectáreas son de la selva lacandona. Pero todo eso lo metieron como para conservación. Entonces les toca mucho dinero. Entre 160 familias, pues a ellos les toca alrededor de como 50 o 60 mil pesos por familia. Lo que les ha permitido inclusive comprar carros. En cambio, los centales de Nueva Palestina tienen un poquito menos de hectáreas, pero son 1.500 familias. Entonces les viene tocando como a 400 pesos. Y los choles están igual allá en Yaxilán. Los choles ya tienen dos restaurantes. Todos se dedican al turismo. Están integrados 100% del turismo. Son, no sé, más 120 lanchas que llevan hasta Yaxilán y regresan y hacen los tours en Yaxilán. Y pues es una población que ha crecido mucho. Y tienen menos selva. Ellos tienen la jocolita. Es una reserva pequeña. Ahí vamos a ubicar después cuando veamos un buen mapa. Y ellos reciben poco dinero. Como unas 600 familias. Y menos reserva. Entonces por eso son muchos pleitos que están ahí. Donde siempre. Un amigo lo puso. No, es que un amigo lo puso muy bien. Un amigo de Querétaro. Que estaba trabajando en una selva con agua. Y lo puso como es la torre de Babel. Porque les decía a los muchachos que, pues sí, en efecto. Cada quien habla su idioma y cada quien tiene sus intereses. Los choles tienen sus intereses turísticos. Los lacandones turísticos y de manejo. Y los centales de Nueva Palestina. Donde tenemos una, les decía, una sede. Pues también piensan en eso. Bueno, ya me dijiste que me platicara con ellos. Estoy platicando con ellos. Que platicaran con ellos. Nos vemos más tarde. Saludos. ¿Va a bajar? Bueno, aquí me está presente. Aquí me está presente. Pero yo creo que salgo aquí como a las 12. Porque tengo otro problema perruno. Ah, ok. Saludos. De que llego, llego, ya está listo el encargo para la comida. Perfecto. Gracias, Doc. Aquí estoy. Saludos. Chicos, buenos días. Otra vez una disculpa, pero estaban haciendo hacer el comentario. Me había platicado Manuel, que había estado trabajando en un proyecto. sobre rescate y liberación de, este, de loros. ¿No es así, Manuel? ¿Estás por ahí? Sí, profesor. Buenos días. Buenos días. Entonces, nos van a platicar un poquito, exponer un poquito, Manuel, del trabajo que hizo. Y, obviamente, esto parece ser en consecuencia de un mal manejo, si no me equivoco. Bueno, el narcotráfico de especies, pues, es una forma inequívoca de hacer manejo, ¿no? Es una consecuencia de todo lo mal que se hace en cuanto al manejo de vida silvestre. Entonces, te doy la palabra, Manuel. Preséntanos, por favor, lo que trabajaste. ¿Y con quién trabajaste? ¿Mandé? ¿Con quién lo trabajaste? Estaba con la doctora de Padre. Bueno, en una veterinaria que se llama Tibuacé, con la médico Elsie Cabrera. Ah, ok. Pensé que habías colaborado con la doctora. Sí trabajamos en conjunto, pero no directamente, o sea, nos apoyaron. Ah, ok. Sale. Vale. Entonces, a ver. Ok, entonces, ¿sí me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, les voy a hacer una presentación, pero también ver acompañada de videotas. Entonces, si por alguna extraña razón no lo escuchan bien, pues, me comentan. ¿Sale? Sale, Manuel. ¿Alguna vez has visto loros en casas? ¿Alguna vez has visto loros en casas? Si tu respuesta es no, no sé, entonces esta charla es para ti. Bueno, este, entonces, pues, voy a comenzar. Ok, pues, bueno, la plática, o bueno, la plática, o bueno, la plática, se llama Marte, el rescate a la liberación. De comiso de 384 loros. Y, pues, bueno, vamos a iniciar primero con, ¿qué es Tibú? Pues, Tibú surge como una colaboración entre distintos profesionistas en cuanto a la veterinaria, ¿no? Y, pues, el nombre como tal de Tibú es Servicio Veterinario y de Rescate Tibú AC, la cual surgió por ahí del 2005. Y, pues, bueno, la misión de la veterinaria, pues, es conservar, proteger, rescatar y rehabilitar fauna silvestre. Esto siempre se aclara porque a veces muchas personas cuando escuchan rescate piensan, ah, perritos, gatitos, pero pues no. Es exclusivo para fauna silvestre. Y, pues, trabaja bajo tres ejes. El primero es de la conservación. En donde, pues, a partir de las estéticas, productos, alimentos, consultas, a partir de ahí se generan ingresos para poder hacer estos rescates, porque, pues, no se pagan solitos. Los rescates, pues, con la finalidad siempre de liberar al ejemplar. Por supuesto, siempre llevando todo un manejo correcto, dependiendo de qué especie estemos hablando. Un reptil, un anfibio, un ave, un mamífero. Pues, bueno, la otra parte es la de la investigación. Debido a que, pues, llegan muchas especies silvestres, pues, siempre se intenta hacer una base de datos, de muestras de sangre, de enfermedades que podrían tener estos ejemplares. Así como también la ubicación en donde estos ejemplares, pues, fueron encontrados. Y la última parte es la de comunidad sustentable, ya que se trabaja con pequeños productores que, pues, trabajan en cuanto a la conservación o que venden productos ecológicos y demás. Como una tiendita eco-friendly, por así decirlo. Y, pues, este es un pequeño videito de lo que se trabaja, o la finalidad. Hola, por fin este Milano va a ser libre. Y queremos agradecer la coordinación que se pudo realizar entre el SEMAN y el INPUB. Gracias. Gracias. Y ya está. Bien, ahora sí, ya para abordar el tema del decomiso, pues vamos a tocar algunos conceptos previos para entender mejor la práctica. El primer concepto es que es un decomiso. En esta parte pues lo vamos a enfocar hacia el decomiso de Fauna Silvestre. Y pues se puede definir como la actividad realizada por la autoridad, en este caso, en nuestro caso, la PROFEPA, para la protección de especies con el objetivo de prevenir o evitar la ocurrencia de un hecho que atente contra el medio ambiente, los efectos neutrales, el paisaje o la salud humana. Dentro de los decomisos, casi siempre que se realiza un decomiso de X animal, especialmente si son aves, por lo general hay una tasa de mortalidad del 75%, que esta puede ascender hasta el 95%, todo depende en qué condiciones vengan los ejemplares. Entonces estamos hablando de que, pues, si bien nos va, pues el 30% sobrevive de los ejemplares. Entonces, por eso es la tan un poquito conocida frase que pone la Semornado, la profepa de... Desde... que dice... De cada 10 loros que se extraen, solo 3 sobreviven. Es debido a estos porcentajes estadísticos. Los otros conceptos es el de UMA y PIMS. Ahorita no voy a tocar UMA a lo largo de la práctica, pero es necesario que se conozca la diferencia entre cada uno, porque ambos manejan animales de vida silvestre. Y, pues bueno, mientras la UMA se define, o con el acrónimo, significa Unidad de Manejo Ambiental, el otro, el de PIMS, es Prello o Instalación de Manejo de Vida Silvestre. Entonces, pues bien, el objetivo de la UMA es aprovechamiento de los animales con fines de conservación. De esta forma se pueden ver desde dos puntos de vista, el extractivo y el no extractivo. El extractivo es cuando hay un aprovechamiento... A ver, cuando... Aquí ya me tengo chance. A ver, Diego, ¿sabes algo sobre las UMA de carácter extractivo? ¿Qué son? Perdón, Amel, pero para que interactuemos un poco con los demás, si no estoy correcto. A ver. Sí, Diego, tú. De las UMA de carácter extractivo. Casi no lo entiendo cuando hablan. ¿Quién, Evelyn, yo? Es que está fallando un poco. Extractivo. Voy a apagar mi cámara para que no interrumpa. Denme tantito, unos segundos. Déjenme apagar más dispositivos que tengan internet, porque luego es lo que consume todo el ancho de banda. Permítanme. Es que hay siete dispositivos. Permítanme. ¿El conector de dos? Sí. ¿Permítanme? ¿Permítanme? ¿Es que hay siete? ¿Hay siete de ocho? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora sí? Sí. Ah, bueno. Sí, Diego, es que se ha hablado, Manuel, de que una UMA no es para aprovechar animales con fines de conservación y que se divide en extractivo, no extractivo, y ahí puede también entrar el mixto. Entonces, el extractivo, ¿sabes a qué se refiere? Laura Azucena. Ahorita me diga, un poquito. Laura, ¿estás por ahí? Sí, profesor, pero te lo vendré a la mano. Pero yo dije Laura primero. ¿Has escuchado sobre la UMA extractiva? ¿Sobre qué, disculpe? ¿Sobre UMA extractiva? ¿De carácter extractivo? Como tal, ¿no? Pero, pues, el nombre, pues, parece claro. Ajá. A ver, ¿sabes? Creo que la UMA de carácter extractivo es cuando se reproduce a la especie y se puede vender de forma legal o se puede aprovechar, en este caso, su carne, ¿me parece? Muy bien. Evelyn. Sí, eso iba a comentar, que hay un aprovechamiento de los ejemplares, ya sea piel, carne, para reproducción, para venta legal. Ajá, claro. Y obviamente, pues, la administrativa es todo lo contrario, ¿no? Dijo administrativo, no, administrativo, digo. Sí queda un poquito claro lo que es una UMA entonces, chicos. Son básicamente como criaderos, ¿no? Extensivos de fauna silvestre. A veces se suele utilizar una especie de interés. Por ejemplo, de cocodrilos hay muchas UMAs. UMAs de venado también. Que mañana nos va a presentar, de hecho, un proyecto de una UMA que hicimos en la costa. Él tenía muchas ganas de hacer una UMA del venado con la blanca. Es un venado que está en peligro de extinción y que es muy rica su carne, entonces, por lo tanto, es muy cazada. Entonces, una UMA lo que viene a tratar de conservar a esta especie, como dándole las condiciones necesarias para que pueda reproducirse bien, para que incremente la población. Pero a su vez, obviamente, estas UMAs también necesitan recursos para seguirse manteniendo. Y que, ¿cuál era el plan que tenía este colega? Para utilizar, ya tener una UMA bien establecida del venado con la blanca y del total de la población, cierta parte, usarla para fines de cacería deportiva. Son, querían dos, cacería deportiva y aprovechamiento de la carne. Entonces, esa sería una UMA mixta, porque hace tanto, era para fines de futurístico también, y para fines extractivos, ya sea únicamente matándolo o cazándolo y cazándolo y llevándose la carne, ¿no? Entonces, más o menos, ese es el concepto de una UMA y esos son los ejemplos de los tipos de UMA, ¿no? Extractivo, no extractivo y mixto. Quiero pensar que muchas son mixtos, porque también tienen que retribuirse de alguna manera económicamente para poder seguir manteniendo el UMA. Es claro que también hay muchas instituciones de gobierno que también apoyan a la gente para que crean estas UMAs. Pero como bien lo comentó el doctor Eduardo, también luego hay problemas de dinero, ¿no? Este, de que, ah, quiero tanto, ¿no? Y ya cuando se divide el dinero en todas las familias de la comunidad, pues es donde se me oye bastante el costo, el gráfico de la retribución y vienen los problemas. Pero bueno, continuamos, Manuel, por favor. Ok. Bueno, entonces, quedaría como extractivo, inextractivo y mixto. El otro punto, que es el que vamos a tocar, es el de PIMS, predios e instalaciones para manejo de vida silvestre. Entonces, estos son meramente para fines de reproducción y venta. Y pues bueno, las especies rescatadas, decumisadas, rehabilitadas, fueron tres. Amazon albitron, Eustitula canicularis y Brotogueris jugularis. No sé si alguno ya ha escuchado de estas especies. No, la verdad no, este. Bueno, Amazon albitron es el loro de frente blanca, o que le dicen cucha. Eustitula canicularis, me parece que también le dicen señorita, junto con Brotogueris jugularis. Pero son estos periquitos de frente naranja. Y Brotogueris jugularis, que es el que está en la diapositiva, son las señoritas o gachupinas, como le dicen en la costa, o periquitos de alas amarillas. Pues bien, otro punto que tal vez vamos a tocar también es el de plumas primarias. No sé, por ahí, Guillermo, si nos puedes, si tienes alguna, nos puedes dar tu opinión sobre qué son las plumas primarias. Guillermo, ¿estás por ahí? Me imagino que te refieres a Guillermo Sánchez o Pérez. Sánchez. Ok, vale. Las plumas primarias son estas plumas que vamos a, bueno, si nos fijamos en la imagen de la rapaz que tenemos ahí, son estas que se ven hasta el final y grandototas. Esas son muy importantes para el vuelo. Entonces, si se cortan, si se dañan, el ejemplar está en una situación bastante, este, frágil, por así decirlo. Porque un ave que no vuela es presa fácil, tanto para depredadores humanos como para depredadores naturales. Sí, pues tal cual como lo dice Guillermo, pues son estas plumas, ¿no? Diego levantó la mano. Gracias. ¿Pero con una sola pluma se provoca el daño al vuelo directamente? ¿O es una...? Sí, pues bien, como dice Guillermo, con una, pues no afecta directamente, porque hay que recordar que las aves también están en mudas, hacen estas mudas. Entonces, de vez en cuando, pues van a perder ciertas plumas y entonces en lo que sale la otra, pues se van a quedar con este hueco. Pero supongamos una o dos, no hace gran diferencia, tres ya hace mucho más diferencia, pues si hablamos de cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pues sí, prácticamente no puede volar el ejemplar. Entonces, este, y también, diciendo otra vez lo que dijo Diego, de que tardan en crecer, pues bien, en cuanto a los rapaces, la muda tarda aproximadamente un año. Entonces, el hecho de que llegue una rapace de rescate y sus plumas primarias o las de la cola se echaron a perder unas tres, cuatro, implica que ese ejemplar se quede en rehabilitación más de un año. En cuanto a los citácidos, que son loros, guacamayas, pericos, es aproximadamente cuatro o cinco meses, dependiendo también de la alimentación que lleven los ejemplares. Entonces, este, pues bueno, pasamos al siguiente concepto que es hipotermia, que se puede definir sencillamente como cuando un ejemplar tiene una temperatura por debajo de lo normal y pues está, cae drásticamente. El otro concepto que también, este, lo tocamos creo que en quinto semestre, es neopatía por captura, la cual, pues el concepto nos dice que es la degeneración de los músculos esqueléticos y cardíacos que sufren mamíferos y aves principalmente, si lo hacen, durante su captura, manejo y transporte. En pocas palabras, es la deficiencia del músculo esquelético y cardíaco por consecuencia de estrés, en pocas palabras. El otro concepto es lipidosis hepática. Esto se puede definir como la acumulación de triglicéridos en el hígado por estrés prolongado o severo, de igual forma. En otras palabras, hígado graso, que se ve el hígado así como que con manchas blancitas y muy grandes. Y el otro es el de la inmunodepresión, que es el debilitamiento del sistema inmunitario y de su capacidad para combatir infecciones y otras enfermedades. Cuando un ejemplar está inmunodeprimido, pues se queda muy débil y queda prácticamente expuesto hacia enfermedades, principalmente respiratorias, pero pues también pueden ser otras, ¿no?, infecciosas. Y quiero pensar que todas estas actúan en conjunto cuando son estresados, ¿no? Sí, 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 sí. Todo eso, pues, hacen. No es nada más un solo daño que produzcan, sino es un conjunto de daños como aquí vemos. No, hombre, pues se ve que sí sufren bastante, ¿no? Sí, y luego, pues, se juntan, entonces crean más consecuencias. Hay veces que las consecuencias no son tempranas, sino que son más a largo plazo. Y el umbral de estrés de las aves es bajo, o sea, se estresan mucho, el umbral de estrés es muy bajo, es decir, sí con muy poco manejo se estresan. Porque, por ejemplo, aquí, pues, no sé si alcanzaron a ir al veterio, donde se crían ratas para experimentos. Tienen un estrés no tan bajo de, perdón, un umbral no tan bajo de estrés. O sea, sí soportan un poquito de manipulación. Obviamente, también es parte del comportamiento que han adquirido años ahí que llevan los ratos, las ratas. Entonces, en ratas es un poquito más alto el umbral. En aves no sé qué tan pequeño sea. Sí, pues, en cuanto a los ratones, ya ve que hay veces cuando no se les cambia el sustrato, o, por ejemplo, que las frías se tocan, así, especialmente con la mano, pues, los papás se comen a los pequeñines, o entre ellos hay confrontamientos. Entonces, en cuanto a las aves, el sustrato también es mucho. Pues, para empezar, de que, pues, ellos casi siempre están en vuelo. Entonces, el hecho de que las tengan en un recinto, pues, es mucho estrés. Ok. Y tienen algún tiempo de, bueno, me imagino que va a depender de la especie, ¿no? El tiempo que, a partir del comienzo del estrés, a las cuantas horas o días mueren, si no, si libren un poquito de ese estrés. Ok. Pues, todo eso va a depender, pues, principalmente de qué especie sea y cómo sea el manejo. Hay especies que son un poquito más tolerantes hacia el manejo, pero hay otras que sí llevan mucho más tiempo. Y también tiene que ver el estado. O sea, si, bueno, la edad del ejemplar, más que nada. O sea, si es un adulto, si es un juvenil, si es un polluelo. Porque entre más joven, pues, es un poquito más fácil el manejo. Sin embargo, cuando ya son aves ya adultas prácticamente, sí es muy, muy difícil. Ok. Ok, entonces, pues bien, ahora sí ya pasamos al decomiso, que fue la trágica noche del 10 de septiembre del 2020. Ahí se me fue, este, un error de ver, es del año pasado. Y, pues, bueno, fueron 384 ejemplares, aproximadamente 300 ejemplares de Amazon Albison, 50 de Epsitula canicularis y 34 de Rotogueris jugularis. Los números actuales de su sobrevivencia, de los ejemplares, todos, como ya les había comentado antes, casi siempre el 80%, 70% muere. Entonces, actualmente, sobrevivieron 45, 48 ejemplares de Albitrans, 4 ejemplares de Epsitula canicularis y solo un ejemplar de Rotogueris jugularis. En el primer video que les mostré sobre qué es el decomiso, ¿has visto loros en casa? No sé si vieron, bueno, recuerdan a un lorito que está todo esplomado. Pues, bueno, él es el único sobreviviente de la especie de Rotogueris jugularis. Más adelante les voy a explicar por qué es así. Y, pues, bueno, en las fotografías, como podemos ver, los loritos llegaron a las 10 de la noche. Entonces, obviamente, no íbamos a estar ahí esperándolos y que ya llegaran a las 10 nada más, porque sí. Sino que se tuvo que hacer un equipo previo de distintas organizaciones, como equipo médico también, como podemos observar en la imagen 1. No sé si pueden ver el cursor. Sí, sí se ve. Ok, bueno, aquí está el médico, él sí, aquí está, no necesariamente fueron médicos, también fueron algunos biólogos y algunos particulares. Entonces, aquí está el médico, él sí, el biólogo Jerónimo, el dueño del PIMS, que es el que está hasta acá, que es el doctor Gordillo. Él es un doctor, pero, sí, de persona. Por aquí también está Guillermo, es el secretario. Y, pues, bueno, los ejemplares, pues, venían en estas condiciones, como tipo guacales. Y, como pueden ver, venían todos aplastados y, pues, venían casi como de a 30 por guacalito. Entonces, venían muy aplastados. Esto ocasionó que entre ellos hubieran algunos enfrentamientos y todas las plumas se maltrataran. Y, además, algunos perdieran, pues, prácticamente parte del pico, como podemos ver en la imagen 4, que este ejemplar, que ya está muerto, no tiene la parte del pico superior. Y algunos perdieron también el ojo o, pues, se les dañó los ojos, ¿no? En la imagen 3, esta imagen, este, se ve como que están manipulando muy feo al ejemplar, pero, pues, bueno, esto es más que nada, todo tiene un porqué. Esto es más que nada para que puedan observar el daño de las plumas. Bueno, del lorito sería el ala izquierda, para nosotros sería el ala derecha. Si se dan cuenta, en esa le faltan algunas plumas terciarias y algunas primarias. Pero si se pueden dar cuenta, en su ala derecha, para nuestra vista, el almaria, ni secundaria ni terciaria. Esas plumitas rojitas que se ven son prácticamente como de... no son cobertoras, pero no son primarias ni secundarias. Regresando a la imagen del ave, prácticamente les arrancaron todas las primarias y las secundarias y se quedaron solo con esta parte. Entonces, no sé si ya se dieron cuenta. Y, pues, bueno, aparte de que venían golpeados, unos perdieron parte del pico, unos perdieron sus ojos, les arrancaron las plumas, eso puede considerarse como mutilación, de hecho. Pues también venían muy deshidratados, venían catexicos. Catexia es un estado de cuando un individuo está bajo de su peso muscular. Sería más o menos como anorexico, pero anorexia es del trastorno y catexia es el estado. Entonces, de hecho, en la imagen, no sé si pueden ver... Bueno, los que han comprado pollo o han cocinado pollo, no sé si reconocen algo que se le dice la quilla, que es el hueso que está en el pechito. Entonces, en esta parte donde está el cursor, no sé si alcanzan a ver que prácticamente está liso. Eso nos indica que es el puro hueso. O sea, no hay nada de músculo. Aquí, todo aquí debería haber musculito y se debería de ver redondito. Pero todo esto se ve plano y fijo y se ve el filo, por así decirlo, de la quilla. Entonces venían en un estado muy, muy mal. Entonces, y obviamente con niveles altos de estrés. Entonces, ¿qué es lo que se hizo a primera instancia? Pues bien, en el fondo estaba una persona agarrándolos y de ahí posteriormente venía otra persona y esa persona identificaba. Después pasaba... La misma persona que le tenía sujeto, pasaba otra persona que anotaba y esa anotaba la especie y el sexo. En cuanto a Amazon Alderson, porque es la única especie de citácido que se puede determinar el sexo a simple vista. El otro iba anotando las condiciones. Lo categorizaban en 1, 2 y 3. Estando como 3 bueno y 1 muy malo. Entonces, casi siempre eran puros unos. Muy rara vez encontraba algún 2. De ahí todos eran unos. Y ya después, aquí donde estoy señalando con el cursor, que es donde está la médica, el biólogo Jerónimo, y junto a otros veterinarios que estaban aquí atrás, ellos se encargaban de hidratarlo directamente con una sonda. Y pues bueno, ese fue el equipo de trabajo. Fueron varias organizaciones. Fue la profeta, también estuvo Tibú, algunos de ahí de Tibú. Estuvo Comafas, estuvo el SOMAD, estuvo el de Máspel, y algunas UMAS o algunas gestorías, como el Daxxia. Y pues también los particulares, ¿no? Que es el dueño y algunas personas. Por ahí, papás o mamás. Y bueno, hasta ahorita va todo bien. ¿Tienen alguna pregunta? Nada más, Manuel, no sé si lo vas a comentar, pero ¿cómo se hizo el decomiso? O sea, ¿tenían puestos de vigilancia o nada más? ¿O fueron alentados? No, 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 no. Sí, se me pasó explicar esa parte. Resulta que pues Profepa estaba haciendo algunos de esos retenes, como que a veces siempre ponen a lo largo de la carretera. Y pues estos ejemplares fueron decomisados en la carretera de Escuintla. O bueno, toda esa carretera de la costa. Entonces ahí los encontraron y pues ya los agarraron. Fueron cinco personas capturadas. Y lamentablemente ahorita esas personas ya están libres porque pues la única parte que les dijeron fue, no, pues la multa es de $1,500 pesos entre los cinco. Y pues tienen que hacer unas lonas y ya. Porque de hecho lo que se justifican también las personas es de que pues son de bajos recursos, entonces no les podemos cobrar $50,000 pesos. Entonces prácticamente con eso siempre se excusan. Por eso la fianza, por así decirlo, fue de $1,500 pesos, nada más. Y hasta eso fue entre los cinco. Porque eran personas que pues venían de bajos recursos y que venían de Escuinting. Entonces por eso fue la fianza tan baja. ¿Y cuánto más o menos vale un ejemplar de estos en el mercado? ¿Su valor de mercado? Repelamente hay varios valores. ¿El valor de mercado es cuánto cuesta? Desconozco, la verdad, desconozco el valor de mercado en cuanto lo venden los ejemplares. Pero lo que sí se supo también es de que afortunadamente y desafortunadamente el internet pues nos pruebe de mucha información. Tanto así es que estos señores, estos cinco señores se aprovecharon de ellos y pues comenzaron a buscar manuales de monitoreo de aves. Y dentro de ellas encontraron muestreo por redes de niebla. Entonces estos ejemplares fueron capturados por redes de niebla. Por eso es que eran puros ejemplares ya grandes, no eran polluelos, porque estos ya volaban. Ah, mira, dice Guillermo que con la venta de dos ya sale lo de la cuota. Entonces su valor comercial es bastante alto, ¿no? Sí, sí, sí. Para llegar a los $1,500. Recuerden, chicos, que las especies silvestres pues tienen su valor comercial. Lo que estamos ahorita discutiendo y tienen también un valor no comercial. Aquellos que no se les gana dinero pero sí tienen como que un sentimentalismo tal vez, ¿no? Pero bueno, entonces sí son bastantes caros y imagínense que hubieran vendido los casi 400 ejemplares que llevaban. Y luego por la autopista de la costa, burro, es un calor tremendo que se explica por qué murieron tantos, ¿no? Un calor excesivo. Sí, pues a ellos no les interesa el bienestar del animal, o sea, si se muere, pues ni modo. De seguro también han de haber sido más, porque en el camino se han de ver muertos varios, pero pues los que se recibieron ese día fueron 364. Hasta eso sigue siendo el decomiso más grande en aproximadamente 10 años por al sur de México. Ah, pensé que no era tan grande el decomiso, pero... Sí, sí eran varios ejemplares. Entonces, pues una vez que ya habían sido hidratados, sucedieron los primeros auxilios, se dejaron en una jaula que ya había sido previamente preparada para tener otros ejemplares, precisamente para estos casos, solo que no estaba totalmente finalizada. De hecho, porque las mallas, la malla no era como del tamaño correcto, o sea, se esperaban individuos, o se esperaba que la jaula, pues mantuviera individuos más grandes. No, por ejemplo, las cachupinas o esos de albisons. Porque, bueno, de hecho ahí nos tocó con Guillermo, que ahí al momento teníamos que ir como medio apretando la malla para que se hicieran más chiquitos, porque habían chiquitos muy grandes por donde sabían. Y posteriormente, los siguientes días, se encontraban algunos ejemplares afuera. Pero pues como estaban todos débiles y no podían volar, pues no se podían mover a ningún otro lado. Entonces, eso fue también una complicación. Y, pues bueno, ya en cuanto al manejo de los ejemplares bajo cuidado humano, aquí quiero aclarar esto porque esto es una recomendación que me hicieron veterinarios, es que ya, bueno, para evitar ciertos problemas en alguna potencia, eso también se los transmite a sus compañeros, es que no se utilicen tanto los términos de cautiverio, ni recintos, ni jaulas, lo demás, sino que se utilicen más como el término manejo de ejemplares bajo cuidado humano, puesto que se escucha mejor y ya te evitas posteriormente otros problemas. Por eso no puse cautiverio. Y, pues bueno, el manejo se... Fueron dos recintos, por así decirlo. El primero fue el del PILS, que es en la jaula esta que les digo, que está aproximadamente de 4 metros por unos 8 de largo. Y el otro recinto, por así decirlo, era, pues, la veterinaria, ¿no? Y en la veterinaria se atendían a los que estaban... Sí, por cierto, venían en mal estado. En la veterinaria se atendían a los que estaban como en urgencias, o muy críticos, o ya casi ya estaban, pues más para allá que para acá. Entonces, ahí se contuvieron en algunas cajas individuales, o bien por grupos. Esto es dependiendo porque hay... Como los roritos vinieron por grupos familiares, o sea, ya tenían sus grupos, porque cuando estaban en la jaula grande se amontonaban por ciertos grupos, entonces ya estaban los grupos familiares, por así decirlo. Entonces, cuando se mezclaban en las cajas grandes de la veterinaria, pues algunos se pelearon por el alimento o demás. Entonces, ese era un cuidado que siempre había que tenerse para... Ok, si este es muy pellonero, pues se movía una caja individual. Eran dos tipos de jaulas, de cajas que se manejaban, y también algunas jaulas que se tenían ahí para las aves. Las jaulas eran las jaulas cuadradas, no eran las jaulas redondas, porque las jaulas redondas siempre dificulta el manejo. En cuanto a la alimentación, se procuraba que hubieran por lo menos en el desayuno, por así decirlo, al menos 10 variedades de entre frutas y verduras. Esto porque estudios, con base en estudios, se ha observado que un citácido, un loro, puede consumir alrededor de entre 15 y 20 distintos frutos en un solo día. Entonces, por eso obviamente no íbamos a poder mantener esos 20, o 15 frutos, pero por lo menos 10, si se procuraba. Dentro de estos estaba cayote, manzana, apio, calabaza, pepino, plátano, betabel, y pues bueno, a esta como botanita se le agregaba avena, así avena pura, y una mezcla de semillas. Ojo, aquí la mezcla de semillas era de varias semillitas, no eran solo semillas de girasol, es solo ajonjolí. O sea, era una mezcla completa de semillas, y a estas solo se les ponía unas 3, 4 veces a la semana, no siempre. También otro alimento que nos ayudó bastante para la recuperación de estos ejemplares, y que a su vez les servía a estos como parte de ese enriquecimiento animal, ya que los floros, los citácidos, tienen a mordisquear mucho las cosas, era el coco y el agua de coco. Se les da el agua de coco pues para que se hidrataran, y el coco pues para que rasparan la carnita, y así a su vez sería como un enriquecimiento animal, y pues también había un desgaste normal del pico. Aparte de eso, también se les administraba papilla, una papilla especial para citácidos. Como los ejemplares venían en muy, muy, muy mal estado, por lo general la papilla se administraba vía oral, pero con una sonda, directamente. Se tenía que ver a alguien, ya han dado un ejemplar, y pues eso era lorito por lorito, y en la veterinaria había alrededor de 40, entonces era 40, y como a estos comían tres veces, pues tres veces al día a los 40. O sea, eran aproximadamente 120 sondeadas que se aplicaban. Y a esto también se le agregaba en la tarde croquetas, que igual son especiales para citácidos. Entonces, un día normal en estas fechas era llegar a la zona de la veterinaria, ir al PINS a dar de comer, y a los que estuvieran, pues obviamente teníamos que, recoger cuerpos, eran cuerpos de recoger 15 hasta 20, el día con mayor tasa de mortalidad, fue hasta de 42 ejemplares en un solo día. Entonces, eso siempre estaba de ley, por lo menos el primer mes. Y se traían los que estuvieran malitos, que eran alrededor de 10, 15, y se dejaban a la veterinaria, se alimentaban, y después de que ya se alimentaban, regresábamos al PINS a dar de otra vez de comer, y nos traíamos otros. Para esto, en el proceso en el que nosotros regresábamos al PINS, y cuando regresábamos a la veterinaria, si habían 30 en la veterinaria, ya solo habían 20, porque ya estaban muertos. Entonces, era un siempre ir y venir, hasta pues en la noche, y pues también hacer micrófonos para ver qué es lo que les estaba pasando. Los ejemplares, un ejemplar de frente blanca, como el de la foto, el de la imagen, un Amazon Allison debe estar cortito, pesando entre los 250 gramos, aproximadamente. Ahora, ya como en vida silvestre, en vida libre, cuando ya se ejercitan y todo eso, ya no se los preocupen más. Están pesando 210, 220, por ahí. Normalmente. Entonces, los ejemplares vinieron pesando, había unos que pesaban 100 gramos, otros 120, otros 130, si bien les iban, pesaban 160. Estamos hablando de que, como si una persona que pesara 60 kilos, estuviera pesando 45. 45, 40 kilos. Entonces, tenía muy por debajo de su peso. Y, pues bueno, en cuanto a tratamientos y medicamentos, se realizaban cirugías, se realizaban intravenosas, intraóceas, radiografías, nebulizaciones, conductas de citrina, para tratar problemas broncorrespiratorios. También se les administraba sueros, como cruz de sodio, glucosado, que es una combinación entre cloro de sodio y glucosa, la solución Hartmann, algunos aminoácidos y complejos red, como el amino light, ácidos grasos, algunos analgésicos, como el lexicán, antibióticos, como el rexal, y algunos, este, un colíticos, como restichén y apokel, es, se utiliza para, cuando tienen mucha comenzón en el cuerpo. Entonces, todos esos eran los medicamentos, y los tratamientos que se aplicaron a los ejemplares. Como pueden ver en la foto, este, pues ahí se está haciendo, una, sacando una radiografía de un ejemplar. ¿Está aquí todo bien? Sí, todo bien, Manuel, todo claro. Ok, entonces, ahora, ¿cuáles fueron las complicaciones? Primero, pues las médicas, ¿no? la miopatía por captura, que, como ya les había mencionado anteriormente, es prácticamente la deficiencia cardíaca y muscular, en consecuencia del estrés. Esto también se puede ver reflejado en ciertas conductas, como el ejemplar que les digo, que estaba todo peloncito, con solo plumoncitos, de esas plumitas blancas, porque a consecuencia del estrés, pues se comienzan a arrancar las plumas. Es por eso que también las personas, o bueno, las personas, un ejemplo de las costas, dicen, no, si tú tienes tu lorito, y, y ve que tú estás, este, desplomando pollo para la comida, ellos también lo imiten, y se empiezan a desplimar. O sea, eso relacionan, así lo relacionan ellos. Cuando la realidad es otra, que es ejemplar, está bajo estrés, por eso es que se despluman. La otra parte es la lipidosis hepática, que es, en pocas palabras, hígado graso. Pero bueno, aquí hay algo que es como, entra como en controversia. ¿Cómo van a tener un ejemplar hígado graso? Cuando venían muy platitos, o sea, muy, muy debajo del plástico. Pues bien, esto se da porque al estar bajo mucho estrés, prácticamente todos los triglicéridos se van pues hacia el hígado, ¿no? Como normalmente se hace. Sin embargo, por cuestiones del estrés, estas no son eliminadas, y se van acumulando, 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 acumulando. Entonces, por eso es que el hígado es graso, y el cuerpo es catéxico, o sea, es muy delgado. Y si a esto le sumamos cuestiones de, por ejemplo, anorexia, que afecten el nivel de glucosa, pues, hay muchas muertes. Otro problema, otra complicación médica, fueron los parásitos, puesto que había veces en las que se hacían necropsias, había el ejemplar, y dentro de la parte, el tejido muscular, habían gusanitos. Entonces, eso nos indicaba que también había parásitos, y que teníamos que desparasitar, este, uno por uno. Y para los que estaban en la jaula, se tenía que administrar el medicamento en su agua, o en su verdurita. La otra parte fue, las respiratorias, puesto que como venían inmunodeprimidos, pues, quedaron muy expuestos a infecciones, y a problemas respiratorios. Muchos venían bronco, con filia. Se me fue el término. Pero bueno, venían con complicaciones respiratorias. La otra cuestión, como podrán saber, pues, fue la económica, ¿no? Puesto que la veterinaria como tal, depende de las clínicas, estéticas, dentre alimentos, productos, y consultas. Entonces, eran 384 ejemplares, más los ejemplares, que ya estaban ahí. Entonces, en un solo mes, aproximadamente, se estaba gastando 25 mil pesos, en solo los fitásticos, en solo los loros. Tomando en cuenta, pues, obviamente, el alimento, los medicamentos, porque había medicamentos, que un flasquito chiquito, costaba como, mil quinientos, o mil caches. Entonces, si de eso se tenía que utilizar para todos los ejemplares, pues, sí, se gastaba bastante. Tomando a la gasolina y todos los demás, ¿no? También hubieron complicaciones para conseguir algunos medicamentos, principalmente sueros, jeringas y demás, porque, pues, se utilizaban mucho. También, recursos, conseguir recursos para desinfectantes, pues, porque ahí los ejemplares siempre diarios se estaban limpiando, porque si no, pues, iba a ser un poco de infección, y, pues, en vez de apoyarlos, así íbamos a perjudicar. Entonces, se limpiaban alrededor de dos a tres veces, dependiendo qué tan, qué tan sucio estuviera su caja, pero de ley son dos veces. Habían veces que era hasta cuatro veces, porque, pues, también venía con diarrea, ¿no? Y, pues, estas, ¿no? Conseguir comederos para cada uno, porque la verdurita no se les dejaba ahí en su puñito y en su cajita, sino si tenían que poner un comedero y un bebedero, los periódicos y, pues, etcétera, ¿no? Y la otra complicación fue el personal, puesto que en ese entonces solo había un médico veterinario de cargo, que es la médico Elphi Cabrera Vaz, y tres pasantes de biología. Entonces, no es como que a veces la médico pedía a algunos pásame, este, resquichén al 5%, 5% y le agregas este, aminolay y le pones este, oxisciplina de tal cosa. Entonces, pues, los de biología, a pesar de que se le echaba gana, pues, este, pues, no es lo mismo tener esas bases médicas a, a otras, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, pues, internet hizo un buen apoyo, por lo que llegaron otras organizaciones a apoyarnos, llegaron grupos de, incluso, esta imagen de casa, es un grupo de motociclistas que nos llegaron a dejar verduras, alimentos, por supuesto, también estuvo el plan de ornitología que nos fueron a donar periódico, algunos particulares que nos donaron sueros, jeringas, demás, y, pues, voluntarios, ¿no? Que llegaron a apoyarnos, entonces, era de tener alrededor seis voluntariados. Y, pues, esto hizo que la, la curva de mortalidad prácticamente se fuera aplanando a lo largo de los días. De hecho, en esta imagen, no sé si ven el cursor, ahí hay unos bultitos, dentro de esos bultitos hay loritos, porque está en calor y solo teníamos como cinco mantas térmicas y, pues, no había otra forma de tener escalón, entonces, poníamos así y ya compartían mantas térmicas y, pues, los voluntarios, ¿no? Que muy peculiarmente solo llegaron uno o dos, creo, de medicina veterinaria. La mayoría eran de administración, controlaría, biología y demás. y, pues, bueno, una vez que ya se lograron estabilizar más los ejemplares a raíz, pues, de todo el apoyo que llegó hacia la veterinaria y que los ejemplares de la veterinaria que eran los que estaban más críticos, pues, ya venía la parte de irlos a dejar a la jaula grande, pero no se iban a ir así nada más, porque sí. Entonces, vino la parte, se logró obtener recursos para ponerles una identificación. En las dos primeras imágenes van a poder observar que esos son unos chips que se ponen en la parte de la pechuga del ejemplar. Es como una infección. Y los demás son anillos. Aquí una complicación puesto que los anillos no eran del tamaño adecuado, entonces los quedaban bailando y los les quedaban muy afectados. Entonces, se tuvo que volver a hacer y, pues, ahí pueden ver a las personas que las están trabajando. Eso, la parte fácil fueron los de la clínica puesto que la manipulación era sencilla, solo era agarrarlos y ya. Sin embargo, la parte difícil era los de la jaula puesto que así están soltos. entonces se hizo el manejo en la noche puesto que así los niveles de estrés iban a ser menos y se agarraron uno por uno, uno por uno para ponerle el chip identificación y después también para hacer un segundo recuento de todos los ejemplares y confirmar los sexos si era macho o hembra. ¿Estás aquí? ¿Todo va bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Chicos alguna pregunta? Está bastante padre todo lo que ha estado haciendo Manuel y Guillermo por ahí. Pregunten chicos. No, bueno, continúo al final. Ok. Bueno, ahora sí, ya que todos los ejemplares estaban identificados, pues vino el momento de reintegrarlos desde la veterinaria hacia la jaula. Entonces, en este evento, por así decirlo, participó la CONAM. Por ahí podemos ver al biólogo Edgar, que trabaja en la encuncicada, Profepa, me parece que ahí está también el biólogo Mario, Sectur, porque hay en unos pollitos ahí también de intereses para monitoreo de citácidos, podemos ver también ahí a la licérica y algunos de tu natura, algunos médicos veterinarios, como el médico Miguel, la médico Laura, él sí y particulares, obviamente tenía que ser el dueño del PINS, que es él, el doctor Gordillo, y un caso particular y especial es este joven que se llama Javi, este, bien, lo que él hace no tiene, profesionalmente no tiene mucho que ver con los demás, porque él es un tatuador, él es un tatuador de España que vino aquí a México y pues el trabajo de él consta de que el 50% de las ganancias que él realiza se van para organizaciones que trabajan en cuanto a conservación, educación ambiental y conservación, ¿no? Más que nada ejemplares, si él tatuó un jaguar, pues el dinero recaudado lo destina a una organización que trabaje con jaguares, que él tatuó un ave, un águila, pues hacia otras organizaciones que trabaje y con rapaz y así se la pasa, entonces, por eso él también estuvo ahí, él nos estuvo apoyando bastante y por supuesto pues también el equipo trabajó de Tibú que eran biólogos y para esta ocasión ya habían chicos de servicio social, de veterinaria y ya podíamos, ya habían cuatro chicos de servicio social. Perdón Manuel, ¿cuánto tiempo va aquí post rescate? Uy. Hasta esta primera reintegración, ¿cuánto tiempo ha pasado? Me parece que fue en marzo, por ahí. ¿De este año? Sí, sí, porque el decomiso fue en septiembre, para diciembre todavía está, o sea, había una tasa de mortalidad ya muy baja pero seguía habiendo muertos, entonces por ahí de enero, febrero es cuando ya se estabilizó y ya no había ningún muerto. Vamos a hacer una labor, bastante dura y larga. Sí, y pues, bueno, estos chicos entraron en enero, entonces aproximadamente fue como en enero, febrero, la reintegración de esta. Y pues bueno. el de blanco es también del salón, ¿verdad? Que está al lado de ti. No, él es de veterinaria. Ah, se parece mucho a él. A uno de ustedes no acuerdan cómo se llama. Él es de, ella es de veterinaria, ella es Carlita, él es José, él es de biología, ella es Lupita, de veterinaria, de ella no me acuerdo, creo que se llamaba Valeria, igual de veterinaria y pues Andrea, ella era de biología. Ok. Y pues bueno. Bueno, además para poner en contexto, hasta aquí ya van cuatro, como siete meses por rescate, ¿no? Para la primera reintegración. Sí, aproximadamente seis meses. Seis meses, ajá. Órale, estaba bastante fuerte la chamba. Sí. Y pues bueno, la cuestión no solo terminaba ahí en irlos a dejar y ya. Tenía que haber un monitoreo por su integración, puesto que teníamos que checar que no hubieran convictos antagonistas, es decir, que no se pelearan entre ellas, ¿no? Y posteriormente también se obtuvo el recurso, entonces la jaula que se veía aquí como tal, que se ve un poquito con la chavita por ahí porque fue creada muy a la prisa, esa jaula ya se agrandó, se hizo más alta y se extendió más de tal forma que ya se convirtió en una jaula de vuelo. Una jaula de vuelo es una jaula que es principalmente rectangular, muy rectangular, en donde las perchas solo están de extrema extremo. Esto obliga a las aves a que o están de un lado o están del otro. Entonces, cuando uno entra a alimentarlas, forzosamente tienen que trasladarse a las otras perchas. Esto favorece a que se comiencen a ejercitar. es decir, aquí se supone que, bueno, aquí ya están estables, entonces, aquí ya podíamos pasar a la parte de ejercitamiento, que como los ejemplares pues eran con fines, con la finalidad de liberarlos, pues tenerlos ahí en jaula pues iban a estar gorditos o besos. Entonces, teníamos que pues como arquearlos, por así decirlo, para que comenzaran a ejercitarse, puesto que un ave cuando entra en cautiverio, los primeros 10, 15 días prácticamente ya perdió el porcentaje muscular necesario para volar. Entonces, sí puede volar pero no lo suficiente o no eficientemente para pues sobrevivir en la naturaleza. Entonces, por eso era muy importante esta parte del ejercitamiento. Y pues bueno, como los ejemplares se iban a liberar en la misma zona en donde se encontraban, en la encrucijada, donde venían posiblemente, pues la cuestión no terminaba ahí en rehabilitarlos y ejercitarlos y liberarlos, sino que también teníamos que trabajar con aquellas personas que entraban directamente o que se encontraban directamente con nuestros ejemplares. Entonces, con las comunidades más que nada en el crucijada, por ejemplo, Barra de Acapulco, ¿no? Entonces, se realizaron distintas actividades de conservación y de educación. Como la frase lo dice, es una educación de conservación. Entonces, esta es la imagen de la izquierda superior. Es una, un evento que se realizó en el día de Zapata, que si bien no es dentro del lugar donde se iban a liberar los ejemplares, pero siempre es importante esta parte de conservación, ¿no? y educación. Y pues de transmitir esos conocimientos hacia los niños, como la imagen que pueden ver abajo. Otro punto es también este, se fueron a los altos de Chiapas, a Matenango, el Valle, y pues se trabajaron con personas que hacen unos grandes como trabajos con barro, como lo pueden ver en la imagen de abajo, y eso es como palomita, creo que es para bufriar, pero bueno, realizan estos trabajos con barro y pues se les fue hacia talleres de conservación y demás, ¿no? Entonces, este, ya en la comunidad de Barra, Zacapulco, en la encrucijada en donde se iban a liberar estos loritos, se trabajó especialmente con la comunidad de Barra, Zacapulco. Llegaron organizaciones como Mamalum, de Ciudad de México, Aguasalientes, Vuela con Loros, de Querétaro y de Toluca, Alca, que ellos venían de Querétaro, venían personas de Mérida, venían personas de Mérida, otras organizaciones de aquí mismo, de Chiapas, y pues todo para trabajar en conjunto con esta comunidad de Barra, Zacapulco. El señor que ven aquí en la parte de arriba, se llama Ramón, y pues él es uno de los monitores comunitarios, bueno, dentro de esa comunidad de Barra, Zacapulco, ellos quieren enfocarse en cuanto a la conservación de citáceos, entonces tienen algunos proyectos, han trabajado con la CONAM para realizar monitoreos de citáceos, principalmente de Nucamarilla, de los rores de Nucamarilla, entonces ya tienen sus grupitos, entonces se les va a dar un taller también junto a los chicos de Leomaster para la observación y monitoreo de aves, y él es uno de los monitores con Ramón, y ella es una de sus nietas, porque también se trabajaron con niños, y pues bueno, también otros niños para pintura, o sea, aquí le entraron de todos a niñitos y señores, como esta viejita, que está ahí, pintando ahí, y pues, con señores grandes, con niños pequeños y demás, ¿no? Entonces, se les impartió charlas, talleres, por ejemplo, aquí podemos ver al compañero Diego Ruiz, comandero, dando una plática en cuanto al monitoreo de aves, y pues aquí al fondo pues están los señores, ¿no? Los monitores, aquí se ve, él es uno de los monitores también jefes, y también se ve que está tomando apuntes y demás, él les hizo unas obras de teatro, igual con fines de conservación, y pues pintar un playerito a los niños, ¿no? Y aquí están todas las personas que participaron, que pues venían desde fuera, y pues también de la CONAM, habían personas de ahí y demás, ¿no? Fue un trabajo de tres días aproximadamente, bueno, cinco contando la ida a Matenango y los tres pues para la encrucijada. Y les voy a mostrar un pequeño videito que resuelve todo. Gracias. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, eso fue más o menos las actividades que se realizaron en esta parte de la educación ambiental. Y ya actualmente, la semana pasada, ya fue la segunda reintegración, en donde los ejemplares, ya todos los ejemplares que ya volaban muy muy bien, salvo unos ocho que se quedaron todavía a resguardo, puesto que todavía no salían completamente las plumas, pero pues esto es la mayoría estaba pronto para irse. Entonces, se realizó el traslado hacia la encrucijada, como puede ver en la imagen de la izquierda, la superior, con ayuda de la CONAM para el traslado y de la profepa para el papeleo, ¿no? Para todas las posiciones legales. Ya allá la CONAM, junto con los monitores comunitarios, se realizaron, hicieron una jaula previa para la liberación. Esta jaula es muy importante, puesto que al situar a los ejemplares en esta zona, pues se monitorea cómo se van desenvolviendo más que nada, ¿no? Y pues para ver, como había mencionado anteriormente, que no hubieran algunas acciones antagonistas. Afortunadamente, los ejemplares se desenvolvieron muy muy bien. De hecho, como ellos ya vinieron, no vinieron de polluelos, sino que vinieron más ya juveniles y adultos, pues ellos prácticamente en cuanto llegaron, porque llegaron en la mañana, en el mediodía, en la tarde-noche, que es cuando las aves ya regresan otra vez a sus nidos y demás, porque siempre hay mucha actividad. Curiosamente, todos los... porque habían algunos que ya silbaban, habían algunos que decían hola o ciertos nombres, o por ejemplo, como la médica siempre decía José o Manuel o Andrea, y algunos ya decían José o Andrea, y así, ¿no? Curiosamente, cuando ya llegaron a esa zona y comenzaron a escuchar el sonido de las demás aves y de los demás individuos de la misma especie, curiosamente, sus vocalizaciones cambiaron muy muy drásticamente. Las vocalizaciones que realizaban en ese entonces no eran las mismas que realizaban en el PIMS. Entonces, se fueron desenvolviendo muy 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 bien, e incluso su hábito, su rutina diaria, por así decirlo, normalmente en el PIMS se alimentaban, como ya estaban puestos para irse, ya no eran dos veces al día, ya solo era una. Entonces, este, se alimentaban aproximadamente como a las dos de la tarde, por ahí. Puesto que, pues, también el personal de la veterinaria y, pues, las demás cosas. Entonces, por cuestiones de tiempo y de traslado, pues, a veces se alimentaban como a las doce, o muy tarde a las tres, o muy temprano a las once de la mañana. Curiosamente, cuando ya esos ejemplares estuvieron ahí, al día siguiente, cuando la actividad de las aves comenzó por ahí de las seis, siete de la mañana, y ellos también ya estaban muy activos y empezaron a vocalizar. Entonces, eso, pues, fue un punto bueno, ¿no? Por supuesto, también la alimentación cambió. Ya se les entregaba a esa hora, tempranito. Y, pues, en la imagen de la derecha, la inferior, pues, ahí pueden ver a los monitores comunitarios, ¿no? Que son gente que capacita a la CONAM, que, pues, les ayuda en esta parte, ¿no? Ellos son como la primera barrera entre el tráfico de especies, puesto que ellos, cuando ven a una persona, ellos siempre están monitoreando. Cuando ven personas que están traficando, pues, siempre les llaman la atención y todo eso. Lamentablemente, no pueden hacer más. No pueden hacer más que dialogar y convencer. Esto no siempre funciona, puesto que los traficantes casi siempre andan con armas o con machetes, y, pues, ellos andan así nada más. Entonces, no es como que pueden hacer mucho. Pero también hay algunos que, en cuanto los ven, pues, ya soltan todo y se van. Entonces, ellos son como que la primera barrera entre el tráfico de animales de la encrucijada. Y, pues, bueno, para la deliberación va a quedar pendiente, porque en estos días fueron. Entonces, vamos a esperar el material fotográfico y de video para poder, pues, para que les podamos ver cómo fue como tal la liberación. Y, pues, estos son los datos que les dije en la anterior. ¿Qué quieren hacer bolsareado o servicio social o pesis o el tema? Y, pues, sería todo. Muchas gracias, Manuel. Sí, ojalá que pronto nos puedas hablar sobre la liberación. Muy bonita presentación, ¿eh? Te felicito. Estuvo de diez. Igual la chamba que has hecho ahí junto con Guillermo y todos los demás chicos que participaron en esto. Es, la verdad, bastante aplaudible, ¿no? Qué bueno que todavía haya jóvenes como ustedes que echan tantas ganas a estos temas de conservación. Bueno, este, tengo alguna, sí, muy buena, Dili. Igual coincido contigo, muy buena charla. Muy claro. Y esperemos, repito, pronto nos hagas con saber cómo estuvo todo el proceso de la liberación. Alguna preguntita tengo yo, este, Manuel. ¿Tienes idea de más o menos cuánto se ha invertido hasta ahorita en este proyecto? ¿Hay algún estimado? Obviamente hubo mucha donación de material, ¿no? Como lo comentaste, por parte del clan que les dio periódicos y todo, y muchas cosas. Pero, ¿tienes alguna idea de cuánto más o menos ha sido la inversión? Este, desconozco cuánto habrá sido la inversión final. Pero, en mi opinión, fácilmente supera los 100 mil. Porque solo en el primer mes... ¿Cuánto, perdón? No, no escuché. Para mi opinión, sí supera los 100 mil. Porque solo el primer mes, este, se gastaron, este, cerca de 25 mil en un solo mes, con solo toritos. Y, ¿nos recuerdas, porfa, cuánto fue el número de individuos final? O sea, ¿cuántos quedaron? Este, sí, fueron 45 aproximadamente de los de frente blanca, 4 de los de frente naranja, y solo una de las cachopinas o las amarillas. 50, individuos más o menos, 50 ejemplares. Sí, eran 50, ajá, sí, más o menos, de todos. Y, pues, bueno, también, obviamente, como fueron pasando los meses, la alimentación o los productos, los medicamentos, pues, también el uso fue disminuyendo. Entonces, por ahí como que amortiguó cierto punto. Pero, pues, también con los loritos no se fueron así nada más, sino que también se fueron con anillo y con chip. Y, pues, ese equipo también no es barato, que digamos. Y, por ejemplo, para hacer todas las cuestiones, por ejemplo, el encuentro de saberes, que fue la parte de educación ambiental y todo eso, este, como no había ningún apoyo externo, por así decirlo, entonces, prácticamente, lo del traslado, este, lo que iban a utilizar las distintas organizaciones, este, pues, también salió del bolsillo de la veterinaria. Entonces, esas cuestiones también se van acumulando. Claro, sí, fue un gasto bastante, bastante grande. Pues, a pesar de que hubo mucho apoyo, y encima suma el costo de las donaciones en materiales, y encima lo de, este, la, ¿cómo se llama? El esfuerzo, pues, del personal, o sea, y que es invaluable, obviamente, pero sí supone un costo bastante elevado para este rescate que hicieron, ¿no? Que lo vale, ¿no? Por supuesto que lo vale. Sí, sí. Pero no deja de ser costoso, y sobre todo también da mucha tristeza la falta de apoyo que tienen de carácter gubernamental, ¿no? No sé qué tanto participó o metió mano, este, Profepa. Este, bueno. A partir del rescate, ustedes se hicieron cargo de todo. Sí, prácticamente, sí. Este, después de la noche, ellos dieron algunos, algunas verduritas y ya, pero como por tres días. Y, pues, hasta ahí fue la chamba de Profepa. Digo, hay veces que incluso también por eso Profepa no puede, no se la puede pasar decomisando ejemplares porque también tampoco tienen los recursos para realizar todo este proceso que, como pudieron ver, pues, todo este proceso llevó un año aproximadamente y estamos hablando de unas aves que, pues, relativamente tienen un metabolismo más rápido en cuanto a otras aves. Por ejemplo, si hubieran sido rapaces, no, pues, estarían más de dos años ahí con nosotros. Como les había explicado, si les hubieran arrancado las plumas, pues, las plumas les tardan un poquito más del año, la muda. Entonces, hubieran estado mínimo dos años. Y luego, dependiendo de qué rapaces, también el costo es más alto. Porque si son, en este caso, actualmente hay muchos búhos y, pues, ellos se están consumiendo aproximadamente, se están gastando como unos 350, 400 pesos en puro ratón. Porque los búhos, honestamente, pues, comen ratones. Porque si se les da otra cosa, pues, también influye en su metabolismo. Y, claro, también tiene que ver que, pues, los alimentos y las verduras y demás que se les utilizaba a los loritos, pues, fueron siempre alimentos, medicamentos de calidad. Es decir, no se ponían ahí como que los retacitos o las sobras. Siempre fueron alimentos de calidad. Bueno, pues, no, bastante, bastante padre. Ojalá podamos hacer alguna pequeña donación a esa veterinaria. En general, al grupo de trabajo que tienen ustedes. Y algo que también me pareció muy interesante y muy padre es lo que hicieron los talleres en Emiliano Zapata, dijiste, ¿no? Cerca del lugar donde fue el decomiso. ¿Sí, no? Este... No, 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 no. El decomiso, pues, fue en la parte de la zona de la encrucijada, a lo largo de esa zona. Lo de Emiliano Zapata es aquí por 20 de noviembre. Bueno, es que hay miles. Hay miles de Emiliano Zapata en Chiapas. Y yo, bueno, el que se realizó en esa parte fue el de aquí a Cala. Puesto que, pues, fue una feria ambiental que se realiza allá. Lo realiza el grupo de Canelos 20. Entonces, pues, invitaron a varias organizaciones. Invitaron a Tibú, también invitaron a El Master, a MOC, que es Defensoría Animal, y otras organizaciones. Entonces, pues, aprovechando, pues, el auge de los loritos, pues, también se presentó esta problemática, esa ponencia y demás. También algo que me faltó mencionar, perdón, es este, el evento del Chiapas Building, el Foto Festival, que realiza la Secretaría de Turismo. Por eso es que en una, la primera reintegración estaba ahí la Likérica, la subcoordinadora de, subsecretaria de turismo, puesto que también era con enfoque hacia el Chiapas Building, que es un evento que realizan la Secretaría de Turismo con varias organizaciones, principalmente para la fotografía de aves, pero también hay ponencias y donde resalta la importancia de estas, ¿no?, para su conservación. Entonces, pues, ahí es donde también está Tibú, y por eso es que estaba ahí la Likérica. Oye, ¿hicieron algún producto de divulgación sobre esto? ¿Algún qué? ¿Algún producto de divulgación? O sea, ¿alguien hizo una textura, por ejemplo? ¿Cómo dieron a conocer, cómo están dando a conocer todo lo que están haciendo? Porque eso es, digamos que, lo que nos acabas de mostrar, quiero pensar que a todos como que nos sensibiliza un poco más, ¿no?, sobre estos temas de conservación. Entonces, ¿están ustedes haciendo algo al respecto? ¿Están divulgando lo que están haciendo en algún medio? Sí, pues, a raíz de que comenzó a llegar mucha gente y mucha audiencia, se comenzó a darle manejo a páginas de Facebook como de Instagram, pues, para hacer esta parte de divulgación, ¿no?, y pues, la página web que se creó también para la veterinaria. Pero, pues, hasta ahí va. Y, pues, eso con los talleres y las prácticas que se hacen. Bueno, porque esos videos que mostraste están bastante padres. Y te digo, sí llegan a uno a sensibilizar y como que darse cuenta de la problemática, porque, pues, ¿quién no tuvo un loro cuando era niño? Al menos yo tuve loros cuando era un niño y, pues, desconocía a todos todo lo que sufren, ¿no?, para llegar a la jaula de una casa. Entonces, me parece que también crear un buen material de difusión sobre todo esto, y particularmente en video, con fotos crudas de realmente lo que sufren esos animales, creo que sería de gran ayuda para llegar a más gente, ¿no? Sabemos que ya estamos en un mundo digital y que fácilmente puede llegar a muchos lados la información de todo lo que ustedes hicieron ahorita. Y que no solamente quede en las localidades donde hicieron algún taller, ¿no? Entonces, sería bastante interesante que hicieran... Quiero pensar que lo van a hacer, ¿no? Un video final con toda la travesía que han llevado en este proyecto. Sí, sí, sí. Pues, una vez que ya haya finalizado la liberación, pues, sí se empieza a hacer un video, un material fotográfico y también de video para, pues, exponer esta situación que se realizó. Y ojalá te lo puedan rolar para que lo... se pueda distribuir en la página de Facebook del Instituto. Estaría padre que toda la escuela conozca en dónde están participando nuestros estudiantes. Estaría muy chido. Pregúntan, si te dejan, si te dejan, ya vimos la forma. No hay problema por eso. Sí se puede compartir. Sí, de hecho, bueno, de en cuanto a testes, pues, tampoco no hay ahorita. O sea, los chicos que están ahorita de servicio social tienen algunas... Principalmente, pues, están ahí porque les interesa la parte de manejo de vida silvestre. Ya que en la veterinaria, aquí en UNACH, el Instituto de Veterinaria, casi no tocan esta parte. Casi siempre se van a la parte de producción de bovinos que al proyecto aplico lo de la materia en algo que a mí me interese. No, allá sí, por lo general los profesores cuando hablan de manejo de vida silvestre, pues, le hacen mucho el feo, ¿no? Entonces, son muy pocos los que sí les interesa y hasta eso, pues, si bien tienen algunas como deficiencias en el sentido de que, pues, sí les enseñan qué hacer, ¿no? Cómo manejar, cómo manipular, cómo las cuestiones reales y todo eso, pero muy rara vez les explican las razones biológicas del por qué. Entonces, pues sí, pues veterinario y biología van muy de la mano también. Entonces, sí, actualmente no hay chicos ahí que quieran hacer tesis. Bueno, en mi caso, pues, yo lo quiero hacer ahí pero con bienestar animal y enriquecimiento, pero hay otras personas ahí que también lo quieran hacer con búhos también, pero... Sí, temas hay muchos seguramente donde estás ahí y tienes razón lo de veterinaria, ¿no? Que están más enfocados al final pueden tener los conocimientos para poner tu veterinaria o para trabajar en el mundo del ganado que es donde hay mucha afluencia de veterinarios. Entonces, pues, una vez más felicidades, Manuel, por todo el trabajo que has estado haciendo. Muy padre. Chicos, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta, chicos? Yo no escuché en dónde los tienen ahorita. Ahorita ya están en la encrucijada. De hecho, hoy martes iba a ser la liberación a las 7 de la mañana. Entonces, posiblemente ya están sueltos. que padre. Perfecto, Manuel. Entonces, te agradezco mucho tu ponencia. Quedó muy bonita, te lo repito. Y esperemos con ansias el final de esta historia. No tienen preguntas, porque la verdad fue todo muy claro. Habría muchas preguntas más que nada en el tema de ley, pero eso lo vemos ya más adelante. Ojalá y algún día se endurezcan más las penas contra ese tipo de tráfico, porque si bien uno podría sentir un poquito de apatía con la gente de esos pueblos que no tienen muchos recursos y que lamentablemente tienen que hacer un mal uso de las especies, pero pues eso no justifica. No justifica el daño a otro ser vivo. Nosotros, pues como biólogos tendemos a pensar de esa forma y ojalá algún día se endurezcan más las leyes, pero bueno, mientras tanto nuestra labor es hacer mucho de lo que tú hiciste ahorita, Manuel, para tratar de conservar. Pero bueno, entonces ya nos queda poquito tiempo. Mañana empezamos con un poquito de conceptos de... repasamos conceptos de manejo, metemos con UMA y vemos ya la aplicación de la... del establecimiento de una UMA que hicimos en un proyecto hace ya algunos años. ¿Alguna pregunta, chicos? Sale. Ninguna, profe, todo muy bien. Sale, sale pues. Nos vemos, chicos, mañana entonces. Otra vez. Gracias por la presentación. Saludos. Si alguien tiene algún tema igual así de padre, adelante, eh. Siempre.